Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos de a dos te estamos recibiendo. Los dos estamos dándote la bienvenida y ya se van a enterar por qué esta modificación a modo de la presentación de un noticiero. Estamos Valeria y quien les habla abriendo este programa en el Día del Amigo. ¿Cómo te va Valeria? Muy bien, buen día a todos. Igualmente para vos. Vamos a darnos un beso que replique en todos los lugares en que nos estén viendo un recuerdo. Si todavía nos llamaste y te comunicaste a felicitar, a recordar a tu amigo, a llamarlo, a estrecharle un abrazo, un fuerte beso. ¿Te parece? Muy bien, me parece. Porque la idea es esto, la hermandad de almas entre todos. Esa fue la idea inicial del Día del Amigo, que entre todos nos podamos conectar. Pero yo te cuento, Gustavo, que a mí me mandaron para este lado, porque ahí están trabajando algunos barman. Nos van a preparar el trago del Día del Amigo. ¿No te contaron con detalles? Hoy se transforma en una peña, plana. Sí, por supuesto. Vamos a celebrar el Día del Amigo con todo. Convocamos a los amigos de Rosario Bartenders, están más tías y compañía ya dispuestos para preparar unos tragos. Pero además de eso, habrá música, como en todo buen lugar donde se precie la celebración. La música y la amistad van siempre de la mano. ¿Y hay cuántos temas que tienen que ver con el Día del Amigo? Y estarán sin anestesia, estará arriba las manos. Cecilia Petrocelli, para contarnos de sus anécdotas, de su sentir como amigos, de sus historias personales y además tocando, cantando, para pasar una hora excelente. Y todo esto arranca con otra cosa. Te hicimos la presentación del Día del Amigo y arrancamos con otra cosa. Arrancamos con lo que tiene que ver con los astros, con las energías, con lo que nos depara este 2012 en lo que tiene que ver con el Día del Amigo. Por supuesto, las energías y el numerito que da tu fecha de nacimiento para conectarte con otro amigo. ¿Con quién te llevas bien? ¿Con quién te llevas mal? ¿Con quién vas a ir al choque? ¿Quién va a ser tu guía? ¿Quién va a canalizar? ¿Cómo andarán libre al Capricornio, che? Nosotros dos. Yo te diría que más que los signos, vayas teniendo en cuenta y hagas números con tu fecha de nacimiento. Ah, bueno. Día y mes, porque ya está con nosotros. 16 del 1, para que también, si la gente se lo quiere agendar y hacer algún regalito, viene el día. 6, 1, 7, más 1, 8. 8. 8. Ese es el número que yo tengo que tener en cuenta. ¿Cuánto que sabe, Gustavo? ¿Viste? Bueno, y el mío es el 9 del 10, ya que estamos tirando números. Y aporten todos aquí, porque también vamos a establecer esa relación con ustedes. Pero antes de ir con la numerología y con la energía entre los amigos, si hace rato estás pegado a la pantalla de la tele o la compu, seguro estás necesitando coliria. Haceme caso, pedí en la farmacia coliria, alivia el enrojecimiento de los ojos cansados instantáneamente, un abrir y cerrar de ojos. No dejes de hablarlo con tu oftalmólogo, seguramente te lo va a recomendar. Coliria se vende exclusivamente en farmacias, como todo medicamento de confianza. ¿Cómo es esto de la numerología y los amigos? Se lo vamos a preguntar directamente a nuestra invitada, a María Fernanda Bison, y está con nosotros. ¿Cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenos días, Valeria y Gustavo. Bueno, en un año 5, antes decían cómo sacamos nuestro número del año, ¿no? Tiene que ver con sumar, como decía Gustavo, el día, el mes de nacimiento y el año que está corriendo. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Bien, con ese fin sacamos la energía que vamos a vibrar este año, que nos va a acompañar. Siempre digo que es lindo saber la energía que nos acompaña para saber dónde le debemos poner empuje. Por eso cuando sumamos días, mes y el año que está corriendo, el año actual, no el año de nacimiento, nos determina el mes. El año 5 porque sumamos los días de 2012. Correcto, 2012, correcto. Este año estamos vibrando en un año 5, en un año de movimiento, de encontrarnos específicamente. Bueno, va a ser hermoso lo que es con respecto a amigos. Y cada número que resulte de esa fecha de nacimiento, más el año 2012, nos va a dar un número. Correcto. Y ese número, entonces vos lo interpretaste, tiene un significado. Correcto, cada número va teniendo un significado. Muy bien. Bien, a ver, 16 del 1 es mi fecha de nacimiento. Queda 7 y 1, 8. ¿No? Más 5 que está corriendo nos da un 13. Resumiendo, siempre se lleva a un solo dígito, a un solo número. 4. Estamos en un año 4. ¿Cómo es el número 4? ¿Qué significa el año 4? A ver si me tengo que alarmar o no. No, los años 4 generalmente son un poquito lentos, digamos, con respecto a cosas que queremos hacer y sentimos que no avanzamos tan rápido. Sí. Por otro lado, es muy lindo porque se dice que se arman las plataformas hacia donde vamos. Ah. Están las bases. Están las bases, correcto. ¿Te sentís reflejadas? Venimos en ese camino. Escaloncito por escaloncito, pero todo muy seguro, sí. Muy bien. Correcto. Bueno, ¿y con quién se lleva bien un 4? Porque esa es la idea, ¿no? Ay. Como es el día del amigo, el número es correlativo con mi número. Correcto. El año 4, por ejemplo, como está pidiendo estructuras y trata de tener todo organizado, le pone mal desorganizarse. Entonces, el día del amigo, como que si ya organizamos un lado, yo ya me planifique ese lado. Si estamos con amigos que tienen números personales 5, que es todo imprevisto, y como que, ay, me saco, me saco, vamos a andar un poco nerviosos. O sea, que el 4 con el siguiente no se lleva muy bien. Y generalmente con el 5, el 5 es mucho la libertad. Este año, bueno, yo digo que es uno de los años donde más se va a tomar, más se va a comer y más se va a gastar. Comparado a otro, porque es un año muy de la mitad. Esa es una buena noticia para los pastorales, entonces. Se ve que si van a comer mucho, van a comer mucho, seguramente van a ganar mucho también esta noche. No es un año donde diga como el año pasado, donde se escuchó más que nos reunimos en casa, nos reunimos acá. Es un año más de hogar, un 4 es más, nos guardamos. El 5 es querer salir, la libertad, siempre con responsabilidad, pero bueno, es decir, salimos, vamos. Esto va a ser tomado en cuenta por las chicas que hoy dijeron a sus parejas en casa. Sí, totalmente. Me lo dijo la numeróloga de Plan A, van a decir, ¿no? A volver a casa temprano, es así la idea, ¿no, Pablo? Totalmente. Claro. Totalmente. Bueno. Me parece que los hombres son los que van a llegar más tarde en la noche. Nosotros damos excusas para todo tipo, le damos argumentos en Plan A para después dar explicaciones. Es imprevisto. Bueno, ¿y qué más? Al ser un año 5 yo diría, bueno, vamos a salir con mis amigos, que no digan, vamos a encontrarnos acá. Porque es un año muy de imprevistos, o sea, es un año donde generalmente el líder de los amigos que siempre organiza, que siempre está adelante, por ahí no va a ser tan líder. Correcto. El año 5 es mucho del líder, ¿no? De salir adelante. Sí. Bueno, al ser un año mundial 5 se escucha mucho con respecto a los líderes mundialmente, los políticos y todo lo demás. Bien. Entonces este año por ahí el que menos va a organizar va a ser el 5, que es el que corresponde a la energía. ¿A quién lo vamos a encontrar? Y al 3, que inclusive que es el que más indeciso es, el que más quiere salir este año. Amigos los 3. Bien. Este año queremos salir, queremos encontrarnos con amigos. Es un año que nos vamos a encontrar con amigos que vienen de viajes, con amigos, porque bueno, el 5 trae eso, gente que llega de viajes, gente nueva. ¿Cómo están haciendo números, cómo están sumando en estos momentos? Veo a todos los integrantes detrás de cámaras, lápiz mediante, sumando en voz alta. Claro, chicos, vamos a dar a la cuenta mentalmente. Vamos a utilizar, Valeria, personas conocidas, famosos. A ver, la Presidenta nació el 19 de febrero, me acotan. 19 de febrero, 1902. Podemos describir su energía y a todos los que nacieron ese día, claro. Bueno, la Presidenta va a tener un año 8, un año que es económico, donde se va a sentir que va a entrar más, por suerte, pero también se va a sentir que gastamos más. Es un año donde salimos de muchas crisis emocionales, porque estamos metidos para adentro en un año 7 y de golpe tenemos que, no sé cómo pasar el día del amigo, porque también estamos con una energía muy agresiva, muy de querer salir para adelante. ¿Cómo es eso, metido para adentro, contame, Fernanda, que es el introvertido? El introvertido, el que nos empezamos a preguntar, ¿para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué no encuentro el camino? No es que no estemos encaminados, pero bueno, todos tenemos esa energía, digamos, en cada nueve años de nuestra vida, ¿no? Claro, y si se toca con otro número igual, con otro que está pasando y atravesando por lo mismo. Bueno, generalmente el número 7 lo que tiende es alejarse, digamos, o sea, intentar estar solo, no en soledad, pero sí estar solo, es como que la gente molesta un poco. Entonces, como que el 7 este año en el día del amigo va a ser más un esfuerzo, porque como es un año de, bueno, de la mitad... A ver, ¿cuál es el número súper? El que le sonríe la vida, el que tiene un 2012 que arrancó con todo, lo va a terminar mejor. Bueno, el 5 anda bastante bien, ¿eh? Como dicen los astrólogos, ¿hay un número bien aspectado o no? Bueno, el 5, obviamente, porque el de la libertad, el de los amigos, el de encontrarnos, el de movernos, el de... Claro, habló de la libertad, eso significa que no es el de la pareja, el 5. No, no para nada, no para nada. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Chicas, están pidiendo, por favor, que repitan la fórmula, ¿cómo se hace para llegar al número que... Para llegar a nuestro año personal se debe sumar, entonces, día, mes que hemos nacido, más el año que estamos corriendo. En este caso sería, por ejemplo, como vos nos habías dicho, tu fecha... 16 del 1. 16 del 1, sumamos 6, 1, 7, más 1, 8, más 1, 8, más 5, que es el año sumado 2012, ¿no? Nos da un 5, complementando nos da un 13. Debemos llevar a un solo dígito, quedaría un 4. Así es la fórmula, entonces, tu día, tu mes, este año 2012, después lo sumas, que quede un solo número. Un solo dígito, y de ahí nos encontramos en años personales. Vamos al informe, Día del Amigo, plan A. Mucho se ha dicho y escrito sobre la amistad y nadie duda acerca de los significativos de estas relaciones en la vida. Los amigos en general son los afectos más cercanos de nuestro entorno, además de la familia. Desde hace años esta fecha se vive con un intenso ritmo en Rosario, y ni el frío propio del invierno retrae a los grupos de amigos, que como un rito ineludible hacen su salida clásica del 20 de julio. Esta vez en el comienzo del fin de semana, el Día del Amigo, se celebra en los restaurantes y bares de la ciudad a pleno. Y la fiesta continúa más tarde en los boliches, donde no faltarán los DJs, que elijan canciones relacionadas con los llamados compañeros de emociones. La música es muchas veces sinónimo de amistad. Las peñas musicales son peñas de amigos que han inspirado innumerables composiciones artísticas. Algunas más melancólicas, otras más compinches y divertidas. Charlas de horas que parecen minutos, risas cómplices que surgen tan solo de una mirada, y varios secretos que quedarán resguardados en la confianza de ese hermano de la vida, que caracterizan a una amistad sólida y disfrutable. Hoy, en Plan A, un reconocimiento a los buenos amigos. ¿Cómo vamos a disfrutar hoy de la música y de los amigos? Y de los buenos tragos también, de los buenos tragos, Gustavo. Matías, allí está junto a Sebastián y Arturo, los tres bartenders rosarios de este grupo de barman que nos acompañan. Chicos, bienvenidos, se van a hacer parte importantísima del programa de hoy. Bien, ya vamos a estar por allí. Vendo, ¿qué tragos se pueden preparar para comenzar tranqui, light, para ir subiendo las horas? Es el día, si empezamos con algo muy fuerte, me parece que no vamos a llegar a festejar esta noche con nuestros amigos. Sí, no, hay que tener control, responsabilidad, para disfrutarlo mejor. Cecilia Petrocelli, esa individual, después está el grupo de Arriba Las Manos, representado por dos de sus integrantes, Eugenio y Fabricio, y allá los que abrieron el programa, Pepe y Gastón, de Sin Anestesia. Está bueno porque somos todos amigos. ¿Son amigos? Sí. ¿Los músicos que se cruzan en el camino, a veces necesitan alguna u otra actuación? Sí, yo creo que, yo tengo amigos por todos lados de músicos. No sé, ya tengo una edad como para no hacer enemigos en los músicos. No es la competencia a muerte, ¿no? No, pero el ambiente artístico más bien es ameno, todo se lleva a muerte. No, no te crees. Pueden sentir al buen día también, claro. Lo que pasa es que está bueno que todo el mundo tenga trabajo, entonces si vos pensás así, que todo el mundo pueda tener trabajo y todos seamos felices trabajando de lo que nos gusta, no veo por qué la competencia ni pelearse con un colega. Les pregunto, ¿qué importancia tiene la amistad para ustedes? A ver, Eugenio, hablando de lo que hoy nos convoca. Es muy importante, a mí me gusta mucho el tema de la amistad. El tema está en dividir lo que son los amigos de todos los días, los en serio, y después hay un montón de gente que uno conoce que son amigos conocidos de la vida, pero uno también los considera amigos. Sí, pero uno no anda por la vida diciendo, no, vos sos amigo o no amigo. A uno lo llama todo amigo. Es el uso de la palabra, como uno le dice el uso de la palabra. Tengo una connotación más fuerte. Después las confidencias, las cosas más propias de uno, se le cuentan a unos pocos, ¿no? Claro, exacto. ¿Y ustedes? Sí, nosotros somos amigos. ¿Iran amigos antes de ser parte de la banda? No sé, nos conocimos por la música, nos conocimos por la música y después cuando empezamos a tocar juntos eso se afianza mucho más. Después de horas de ruta y de compartir un montón de cosas, eso se va afianzando, sí, seguramente. Pero ahora somos muy buenos amigos. A ver, son integrantes de un grupo, son compañeros de trabajo, pero si es amigo, en esta actividad es mejor, ¿no? Sí, seguro, seguro. Porque la música involucra sentimiento, onda, energía, ¿no? Y eso se transmite a la música. Ajá, también. Y por allá, Pepe con Gastón, que tiene una diferencia de edad, ¿eh? Sí, sí, Gastón es mayor que yo. Sí. Sacaste las edades. Estamos peleados. Estamos peleados. No se habla. Sí, somos amigos. Sí. Desde no hace mucho tiempo, porque es el último que se incorporó al grupo, pero ya muestra facetas, o mostramos facetas de poder concretar una amistad. ¿Hacés culto a la amistad, o Pepe? Sí, totalmente. ¿Te gusta esto de ser amigo? La amistad es la esencia de la vida. Ajá. Yo te diría que más que el amor, la amistad es la esencia de la vida, y yo no puedo vivir sin amigos. Los hombres son más amigueros que las mujeres, ¿qué piensan? Son distintos. Los hombres son menos competitivos entre ellos. Eso, por eso, en la guerra de sexos, además de la amistad. No, realmente, son menos competitivos entre ellos, entonces pueden convertir a otra cosa. El hombre se insulta y el insulto es cariñoso. Las mujeres como que... Creo que yo, no sé si vos me interrumpiste. Y no hay mucho retorno, si, del insulto entre mujeres. A mí me parece que la mujer es más rencorosa, por ahí. Vos podés pelearte apasionadamente entre hombres y al rato ya está. Depende de la mujer que da y después hay una charla con otra amiga. Como decíamos hoy, depende si sos una conocida por las circunstancias de la vida a la cual le llegás a decir amigo, y si es una amiga de muchos años la podés mandar a donde sea, y a los dos segundos le decís, bueno, como un hermano, digamos, viste, que se pelean y toda esa cosa. Gracias.